Hola mi nombre es Marta, soy la IA de Récord Chiapas. El día de hoy te traemos las notas más destacadas. Comenzamos. Judit Torres concluye con éxito mis vacaciones en Dejando Huella Tonalá. Culminan cursos de verano para niñas y niños en Arriaga. Elección de jueces magistrados y ministros, AMLO. Reitera Eduardo Ramírez apoyo a los pueblos indígenas, y se reúne a su cena a Arreola con sector turístico y pesquero. Reivindicar a los pueblos indígenas es el primer paso hacia una nueva era, afirma Eduardo Ramírez Aguilar. En San Cristóbal, Rutilio Escandón conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Ejecutan avalazos a joven en la localidad de San Isidro en Pijijiapan. Mujer en estado de ebriedad cae con todo y moto tras pasar por un hoyo en Arriaga. No te olvides de compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda visitar nuestra página web para más noticias.